y hola que ya nos como están sean bienvenidos al vídeo semanal de noticias gamer este apartado que en el canal ha crecido muchísimo y la verdad se los agradezco mucho porque la verdad que fue un contenido alternativo para tener un poquito de variedad y de a poco fue juntando prácticamente la mayor cantidad de visualizaciones y de tiempo de reproducción en este canal y me pone muy contento porque la variedad viene junto al sistema de juegos que tenemos preparado en este canalcito y que lo haya apoyado y hacerlo crecer y seguir compartiéndolos y seguir esperando estos vídeos me pone muy pero muy contento el día de hoy vamos a hablar de un juegazo rpg que se viene que ya el año pasado pudimos ver un par de gameplays porque hubo una beta bien hubo una beta cerrada y una beta abierta para algunos países bien y que ya alargaron un trailer oficial y por fin largaron fecha oficial de este lanzamiento que se espera muchísimo entre todos los fanáticos y la verdad que me pone muy pero muy contento antes de arrancar con el vídeo no se olviden de seguirme en instagram y unirse a la comunidad de aquelianos para no perderse nada el contenido tener contenido adelantado y un montón de cositas que está genial bien el día de hoy vamos a hablar de este juegazo llamado disney mirror verse bien este en temática del multiverso la verdad que se ha abierto muchísimo este último tiempo con la película de spider-man con el multiverso y todo lo que se viene en el mundo de marvel la verdad que esto ha crecido muchísimo también no es algo nuevo del multiverso bien quizá los fanáticos de marvel lo asocien por ese lado pero el multiverso se viene jugando en muchas series del estilo anime o dibujos animados desde tiempos legendarios como por ejemplo ben 10 bien si bien también tenemos que retomar atrás que el multiverso estaba creado en marvel desde la historieta bien así que que se apropien de esta idea no es un robo para mí es una genialidad y que se le esté dando lugar a muchos diseños que van quedando en el camino en el momento que se diseñan no sé los juegos las películas hay muchas cosas que quedan y también se suman los fanart que creo que acá también ha incorporado ciertas cositas de fanart que hemos visto en distintas redes sociales y que dijimos mira lo bueno que sería si disney haría esto y la verdad que están cumpliendo este juego viene de la mano de la compañía cabán que ya sabemos que nos va a garantizar un juegazo la verdad que no va a garantizar un juegazo porque cabán estuvo a cargo de distintos juegos entre ellos marvel de batalla de superhéroes y la verdad que la calidad gráfica los eventos el modo historia y la posibilidad de conseguir ciertos personajes y además de actualizarlo a medida que iban saliendo películas la verdad que no ha dejado tan conforme que sabemos que este juego está en muy buenas manos bien vamos a leer un poquito de este juego y se reúne equipos de guardianes bien esto es disney mirror verse al otro lado del espejo un juego rpg de acción con gráficos impresionantes para móviles que se desarrolla en un universo de disney divergente en el que los jugadores reúnen equipos de personajes de disney y de pixar 3d potenciados y preparados para enfrentarse a una fuerza oscura la verdad que si esto de los potenciados los diseños están geniales pero están geniales les voy a estar dejando imágenes y el trailer en pantalla y la verdad que me gusta muchísimo lo que veo parecen ser equipos de tres pero está bien para cambiar un poquito el hecho de que siempre son cinco versus cinco no sé si tendrán otros modos después pero la verdad que estos diseños no sólo por el apartado gráfico que es de buena calidad pero que mantiene la estética del personaje en su respectiva película porque hay películas de disney que si bien el 3d se mantiene muy vigente cada quien tiene su esquema de colores y su motor gráfico por decirlo de alguna manera y esta estética se mantiene y eso está genial sumándole las nuevas funciones como por ejemplo hemos visto al de monster inc bien al grandote azul que ahora no me sale el nombre con toda esa armadura robótica espectacular que le va muy pero muy bien hemos visto a mulan con algunas habilidades por ahí y se esperan de muchos personajes que todavía no están incorporados en el juego que lo van a hacer y de las nuevas películas que vayan saliendo de disney a lo largo de este tiempo si el juego tiene su apoyo así que va a estar pero genial hace tiempo dos estrellas colisionaron dice para crear un universo alternativo lleno de luz y de fuerzas oscuras el universo del espejo la magia estelar ha desarrollado mundos familiares que ahora se ven amenazados por hordas de enemigos fracturados estos fracturados serán los enemigos que seguramente sean los villanos que existen en disney que también fueron afectados por esta bueno por esta fuerza estelar bien y que también están modificados con sus respectivos poderes que también están geniales las últimas y las animaciones los jugadores deben reunir equipos de guardianes para luchar por la historia en constante desarrollo de las épicas misiones y derrotar a las fuerzas fracturadas que quieren destruir el universo del espejo elige entre la vengativa maga draconiana maléfica un zully blindado un solivan creo que es para nosotros blindado el compañero de batalla personal definitivo by max y muchos otros guardianes del universo espejo cada guardián posee ataques especiales que son únicos para los personajes de disney y pixar que conocemos están diseñados para complementarse con funciones de equipo que maximiza la química y el potencial en batalla lo que permite a los jugadores avanzar por los niveles y progresar hasta los rangos más altos bien es un juego típico rpg donde vamos a tener diferentes personajes vamos a ver cómo dividen el sistema de los personajes si van a tener bufos por pertenecer a la misma película así por bufos por ser compañeros en la misma película como tal sin separar a lo que son humanos de monstruos de magos y diferentes cosas porque recordemos que los juegos de kaban como marvel batalla de superhéroes estaban divididos dependiendo de cómo era su mutación bien por ejemplo perdón como habían adquirido sus poderes y era por tecnología por mutantes etcétera así que este juego tendrá la misma temática y la verdad que se viene muy pero muy bien hecho y me gusta un montón que sea así bien así que bueno hay un montón de cositas y vamos a decir lo que más están esperando ustedes perdonen por esta introducción larga pero tenía que presentar todo el juego como tal este juego que estamos esperando con muchas ganas ya tiene la fecha oficial y saldrá el 23 de junio del 2022 bien este año 23 de junio sale este juego sin retraso dijeron que el juego oficialmente saldrá en esta fecha no habrá ningún tipo de retraso como se suele pasar en estos juegos están preparando todo están ultimando detalles no sé si los jugadores que ya habían jugado la beta guardarán su progreso o sólo recibirán unos cuantos beneficios por haber probado esta aplicación de antemano eso lo único que no sé pero la verdad que será un juego para arrancar y está buenísimo y si ustedes jugaron la beta y no recuperan su progreso de cualquier manera sabrán ya todos los tier list y las cosas buenas de este juego y lo van a poder aprovechar al máximo también hay un pre registro en la tienda de play store que les recomiendo que vayan a hacerlo que el link se lo voy a dejar acá abajo en la descripción porque cavan nos va a regalar muchos recursos y monedas en el juego por hacer el pre registro que esto está genial también porque nos va a dar un buffo más para los que nos hemos pre registrado y también tenemos un buffo adicional por tiempo de pre registro es decir cuanto más temprano nos registremos en el juego más beneficios vamos a tener adentro en el momento de sea lanzado y si estamos ahora bueno finalizando marzo empezando abril tenemos hasta junio un montón de tiempo y si somos uno de los primeros la verdad que vamos a recibir cosas buenísimas pero recuerden un juego súper completo donde tiene combates en tiempo real que estará genial porque podremos formar tipo de alianzas y más allá de pasar la historia tendremos eventos semanales tenemos muchas misiones épicas misiones de historia misiones de evento tenemos una parte de juego cooperativo y competitivo en alianzas que eso está genial estreno de contenidos mensuales eso quiere decir que todos los meses tendremos al menos una actualización del contenido ya sea en mapas especiales lanzamientos de summons o cositas aparte de la historia como puede ser capítulos nuevos y originales de la serie y también tenemos un montón de cositas más que eso lo iremos descubriendo a medida que vaya pasando el juego y el apoyo que reciba kabam en esta nueva apuesta que la verdad muy bien elegido el contenido creo que será un juego que dará muchísimo de que hablar ya están viendo las imágenes seguramente está genial en todo además van a alargar seguramente skins de los personajes que ya tienen una skin adicional me gusta mucho la temática el color sigue siendo un rpg del estilo gacha que va a estar muy bueno y una vez que finalicemos la historia porque quizás no sea ni larga ni corta sabemos que vamos a tener nuevos personajes incorporándose nuevos eventos nuevas historias tanto semanales como mensuales y también se sumarán las nuevas películas y sabemos que disney está apropiado de muchas películas buenas así como en aquelianos eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado la noticia no se olviden de dejar su like suscribirse y activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo chau